Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lautaro Antivero y bienvenido a Conectando Culturas. Particularmente quería darte una invitación especial a nuestro canal de YouTube, el cual lo considero un canal escuela, en el cual, mediante el análisis y la observación de todos nuestros videoprogramas, usted se podrá estar transformando en un proveedor de Internet Wisp. Cabe destacar que últimamente en nuestro canal escuela nos hemos estado yendo un poco por otros apartados, como el análisis de FreeWars, aquí la 6.3.4, como también los peligros de algunas actualizaciones de Wikity. Pero es importante que usted sepa que si comienza a ver nuestros videoprogramas desde el más antiguo al más nuevo, trabajando en torres de servicio con técnicos, instalando antenas y demás, usted podrá ser un proveedor de Internet pequeño y luego, obviamente, ir escalando y ser un proveedor de Internet Wireless avanzado y grande. Así que te recomiendo que si eres nuevo en nuestro canal, te suscribas, ya que subo videos casi siempre, por lo menos uno a la semana, en el cual, más allá de ir explicando lo que es Wikity y Microtech desde cero, también estamos poniendo el descubierto mucho secreto y mucho fraude de algunas marcas. Así que sin más, hecha esta presentación, que me gusta hacer siempre cuando comienzo con mis videoprogramas, quiero comentarte un poquito de qué va a ir este video. Realmente hace bastante tiempo que se viene hablando mucho el tema de los FreeWars en Wikity y el daño que están realizando sobre los dispositivos con sus nuevas actualizaciones. Es por eso que me vi en la obligación de tener que hacer un videoprograma especializado en un análisis básico de lo que era el FreeWars viejo de Wikity, las versiones 5.5.x, etc. Y luego un videotutorial medio y avanzado haciendo un análisis general de las nuevas versiones de FreeWars. Realmente hemos recibido muchos correos electrónicos, consultas sobre lo que viene a ser el tema del FreeWars a elegir para colocar en un punto a punto, para colocar en un panel, en una omnidireccional o para colocarla en un equipo cliente. Es por eso que debido a la gran cantidad de videoprogramas que hemos ido haciendo, que te voy a mostrar a continuación y te recomiendo no te pierdas, como por ejemplo el Singular FreeWars 6.3.4, esto válido para equipamiento M, lo que viene a ser el Asombroso FreeWars 8.1.2, un FreeWars viejo para equipamiento AC, el FreeWars 8.7.4 para los equipos AC, el 6.3.2 para equipos M y demás. He decidido reunir todo este contenido en un videoprograma. La realidad es exponer como literalmente Wikity no nos está haciendo ningún tipo de beneficio al hacer las actualizaciones de FreeWars. Realmente esto se ha estado analizando con múltiples empresas de Internet Wireless y la verdad que hemos llegado a un acuerdo masivo en el tema de los FreeWars porque realmente no se está llegando a entender el porqué de las últimas actualizaciones para los equipos M sobre todo. Para el equipamiento AC es otro tema que estaremos abordando en otro videoprograma ya que las limitaciones y las problemáticas que se están generando para el equipamiento AC son menores. Pero para el equipo M, equipamiento M Air Max, son realmente saturables. Realmente son muy, muy condicionales y generan muchos, muchos problemas. Es por eso que hablando con empresas de Perú, empresas de Chile, empresas de lugares cercanos y lugares también como puede ser España y algunos sitios de República Dominicana hemos visto como realmente, sobre todo con estas empresas, tenemos que bajar los FreeWars de todos nuestros equipos AccessPoint, clientes, omnidireccionales, etcétera, troncales grandes para mejorar nuestro rendimiento. Como a todo esto lo he abordado en varios videoprogramas como los que acabo de ir mostrando en el canal más allá de lo que es la escuela como Conectando Culturas en sí he decidido hacer un pequeño viaje con ustedes en tiempo real sobre un equipo y sobre un FreeWars, ¿ok? De Wikity y sobre una sola plataforma para que vayamos viendo como hacemos siempre en Conectando Culturas en tiempo real qué es lo que sucede. Realmente te recomiendo que no te pierdas este videoprograma porque vamos a estar finiquitando y finalizando la situación actual de Wikity en la cual personalmente y arriesgándome algún tema legal de parte de la ingeniería de Wikity que imagino que debido a su robusta formación académica y a nivel ingeniería también no se van a estar fijando en estos videoprogramas pero sin embargo estoy atacando a un ámbito de Wikity muy grave ¿por qué? Porque estamos haciendo descubrimientos que a medida que actualizamos los FreeWars en nuestras antenas, en nuestros equipos le reducimos si, reducimos vida útil al equipo finalizamos con el buen rendimiento de los mismos chequeamos que también se aumenta la temperatura en todo el equipamiento CPU si, el procesador aumenta su porcentaje memoria ok aumenta su utilización y todas estas cosas van sucediendo a medida que vamos actualizando los FreeWars en nuestros equipos reducimos la vida útil del mismo finalizamos con el buen rendimiento de los mismos se aumenta la temperatura si no has visto los otros videoprogramas hemos estado chequeando las temperaturas de los equipos a medida que actualizamos el FreeWars y podemos ver hasta 20 o 30 grados de diferencia a la vez que vamos actualizando su software de Wikity entonces nos estamos encontrando con que el FreeWars en vez de mejorar la calidad de nuestro enlace de nuestra latencia de nuestro ancho de banda lo que está haciendo es deteriorar el rendimiento del ancho de banda y en líneas generales la vida útil del equipo es por eso que en este video programa vamos a centralizar un poco todo lo que hemos venido hablando estos últimos meses con respecto a los FreeWars y vamos a estar trabajando con un Nano Station M5 Loco como equipo de laboratorio para que usted pueda realmente definir en tiempo real que FreeWars le va a aplicar a sus clientes finales en sus domicilios si está utilizando Nano Station M5 Loco como vamos a hacer en el ejemplo o cualquier equipamiento M todos los chequeos que vamos a hacer a continuación sobre el equipo laboratorio Nano Station Loco M5 son válidos para cualquier tipo de equipo que estés utilizando y pertenezca a la gama M de Wikity así que bien, esto es un resumen que se va a estar haciendo sobre lo que son los video programas que hemos estado subiendo con respecto al problema que nos generan los FreeWars así que sin más, vamos a ir haciendo un pequeño viaje desde la página oficial de Wikity con sus FreeWars desde un FreeWars bien viejo a un FreeWars más o menos, a un FreeWars moderno y a la última versión que ha lanzado Wikity y con cada uno de ellos vamos a ir chequeando como hacemos siempre en Conectando Culturas en tiempo real con enlaces en uso la variación de calidad, latencia y ancho de banda que el equipo va sufriendo mientras realizamos estas actualizaciones como te decía anteriormente, vamos a estar utilizando una Nano Station Loco M5 para realizar las pruebas de laboratorio y vamos a estar descargando desde la página oficial de Wikity Networks los siguientes FreeWars esto lo estoy pensando en tiempo real obviamente ok, vamos a comenzar utilizando un equipo, si, Nano Station M5 Loco con el FreeWars, ok, 5.5.8, ok este va a ser el primer FreeWars con el que vamos a trabajar y a hacer chequeos luego vamos a pasar actualizándolo en tiempo real como hacemos todo en Conectando Culturas al FreeWars 6.1.2 de la gama de Wikity Networks como podemos ver esto se ha lanzado en octubre del año 2017 si, la versión 6.1.2 de octubre 2017, si, y después finalmente vamos a estar utilizando la versión 6.3.5 ok, que es la versión que fue lanzada hace muy poco tiempo para ver qué es lo que está sucediendo en hacer las actualizaciones bien, la versión 5.5.8 que es una versión que yo estoy recomendando utilizar para estaciones de clientes no tengo exactamente lo que viene a ser la fecha de utilización de la misma ya que como podemos ver en Wikity Networks no podemos bajar de la 5.6.15 a menos que hablemos de algo que tenga que ver con el tema de una reparación así que sin más y como hacemos siempre en Conectando Culturas vamos a comenzar a ir actualizando nuestro pequeño ratón de laboratorio Nano Station Loco M5 para que ustedes puedan ver en tiempo real cómo va mejorando o empeorando el rendimiento mientras actualizamos su FreeWars así que sin más, no te pierdas de este video programa en el cual vamos a hacer un análisis exhaustivo para que usted pueda elegir qué firmware colocarle a sus estaciones finales clientes ok, vamos a comenzar con este estudio profundo sobre los FreeWars de Wikity para ya dar una finalización a todo lo que es la investigación de los FreeWars en nuestros equipos primeramente te voy a presentar aquí nuestro ratón de laboratorio un equipo Nano Station M5 Loco que va a ser mi equipo y mi IP es 192.168.15.17 mi access point, sí, al equipo que yo estoy conectado es la IP 192.168.15.1 el cual es un panel, sí, de 120 grados ok, vamos a ir tomando en cuenta varios ámbitos de cada versión de FreeWars basándonos en nuestra estación cliente es por ello que te presento a las IPs con las que voy a trabajar para que vos puedas hacer un análisis también de tu estructura de red y puedas escoger un FreeWars quiero destacarte antes de continuar que ya de primera vez con el FreeWars 5.5.8 que es aproximadamente del año 2015 cuando yo creo que Wikity aún seguía haciendo las cosas bien es realmente ligero pincho en System, me voy a System pincho en Main, me voy a Main le quiero dar un reboot al equipo para reiniciarlo, se reinicia inmediatamente un firmware liviano, puro, sólido y realmente confiable así que bien, para continuar con el video programa vamos a estar trabajando sobre algunos puntos básicos en cada versión de FreeWars para que puedas ver cuál es mejor y cuál es peor es por ello que elegí la 5.5.8 que es una versión vieja la 6.1.2 que es de hace unos 3 o 4 años y la 6.3.5 que es la más nuevita y quiero que veas si realmente vale la pena actualizar tu FreeWars ya que como te había comentado anteriormente múltiples empresas en el mundo están muy disgustadas con los FreeWars que Wikity está ofreciendo para sus productos haciéndolos lentos, pesados, calentones y anulando el rendimiento general así que bien, vamos a comenzar con la 5.5.8 realizando un Speed Test con mi AP para ello lo que yo voy a estar haciendo ahora es irme a Tools Speed Test voy a citar rápidamente a mi AP que es el 15.1 voy a colocar las credenciales de acceso y voy a ver cuánto mi equipo puede recibir ¿sí? estando conectado al Access Point con la versión 5.5.8 acá se está generando el chequeo de ver a la perfección si has estado viendo todos nuestros video programas en Conectando Culturas estamos trabajando en un momento en el cual ya todo esto está explicado y si tienes alguna duda te invito cordialmente a que visites nuestro canal y te pongas a investigar nuestros video programas desde el más viejo al más nuevo no te olvides que es un curso congelado que queda en la web nuestro canal de YouTube ok vamos a hacer una prueba de ping ok vamos a tirar 10 paquetes sobre nuestro Access Point y vamos a darle al Start ok 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 bien tenemos un milisegundo obviamente sin tráfico ¿no? recordemos que no estamos teniendo tráfico como podemos ver aquí en esta parte de estadísticas tenemos un milisegundo a nuestro Access Point sin tener tráfico para ello vamos a colocar entre 1 y 2 milisegundos ok bien y ahora vamos a ver rápidamente los valores que nos está ofreciendo nuestro equipo cliente bajo la versión 5.5.8 vamos a anotar rápidamente sí que nos está dando una señal de 44 vamos a poner aquí señal 2.44 dbm sí 44 43 es impresionante como es de estático no se nos mueve la señal ni un momentito bien vamos a colocar que tenemos un CCQ del 99.1 que se considera prácticamente un CCQ del 100% estoy trabajando con un equipo que también está muy cerca del Access Point pero la idea aquí es demostrar como a medida que vamos actualizando los Firmware nuestro equipo cliente empieza a calentar a usar más procesador y a empezar a trabajar mal ok 99.1 SSQ inamovible no se mueve del 99.1 y rápidamente voy a poner la transmisión y la recepción que se mantiene 130 barra 130 y el Iron Max Quality ok está en 98% congelado literalmente y el Iron Max Capacity está literalmente congelado en 95% estas pruebas las vamos a estar realizando en tiempo real actualizando nuestro Firmware quería hacer este video programa para que podamos hacer una comparativa final de una vez por todas en este tema tan engorroso que es que la programación obsoleta que está realizando Wikity con los equipos es increíble ok vamos a irnos ahora a la actualización de este equipo y este Firmware en tiempo real como hacemos siempre en Conectando Culturas nos vamos a ir a System vamos a escoger aquí la opción para poder levantar un nuevo Firmware en el equipo y vamos a subir bien no lo tengo descargado lo voy a descargar rápido como habíamos comentado vamos a ir subiendo desde las 5.5.8 a las 6.1.2 para ello la vamos a buscar aquí en Wikity Networks 6.1.2 para nuestra plataforma y arquitectura XM vamos a pinchar en Dunglog le vamos a dar al ok a todo lo que es el contrato de la utilización de este nuevo Firmware si y ahora ya vamos a ver que en descargas lo vamos a tener visible ok XM 6.1.2 y comenzamos a hacer una actualización para ver como Wikity empieza a deteriorar nuestro equipo lentamente es algo que realmente he hablado con muchísimas empresas y me da mucha pero mucha bronca que no se estén respetando los derechos de los usuarios a la hora de la actualización de cada sistema bien vamos a saltar de una versión 2014-2015 a una versión 2017-2018 que es esta para luego pasar a la última versión de Wikity y ver qué cambios reales y qué cambios son los que nos interesa tener en un equipo son buenos o son malos ok para ello vamos a pinchar en update para largar la actualización que como bien sabemos ahora se está escribiendo en el microchip de Wikity la actualización a la versión 6.1.2 para luego ver qué pasa con esta estación que antes estaba en la 5.5.8 para ello vamos a guardar unos instantes voy a pausarlo rápidamente para no tener que estar aquí calladitos mientras se hace la actualización del equipo a la versión como habíamos dicho ok 5.5.8 a 6.1.2 para luego también irnos a la 6.3.5 y a continuar con las comparaciones ok ya se realizó la actualización del firmware en nuestro equipo podemos ver que ya estamos bajo la 6.1.2 en nuestro equipo ratón de laboratorio Nano Station Loco M5 bien vamos a irnos a main y vamos a ver con qué nos encontramos de nuevo comparándola con la versión 5.5.8 4 años antes de esta versión se estaba estrenando la 5.5.8 que es la que hemos visto recién en el ejemplo te reitero es un enlace muy sencillo pero si en un enlace muy sencillo falla algo anda algo mal se colapsa se calienta el procesador aumenta etcétera etcétera en cualquier enlace por más chico o grande que sea el deterioro va a ser el mismo ok como podemos ver acá rápidamente no hay muchos cambios abruptos de la parte de este nuevo firmware además de algunas tonteras de algunas pavadas como la muestra en imagen gráfica del cpu y la memoria y uno que otro detalle tenemos exactamente todo igual en todas las solapas en todos los lugares ok así que lo que vamos a hacer ahora si vamos a comparar la 5.5.8 recién instalada con la 6.1.2 actualmente en uso ok bien vamos a comprobar rápidamente lo más importante lo que a un proveedor de internet le interesa el ancho de banda que le va a poder entregar a un cliente ok vamos a alargar con esa parte normalmente en mi video programa arranco con lo peor y luego voy mejorando en este caso te voy a estar mostrando a la inversa para poder dar un cierre equitativo a este tema que está haciendo estragos en internet estragos en toda la colectividad de consumidores de WIKI bien vamos a probar el speed test desde el mismo equipo con el mismo access point puedes pausar el video puedes ir para atrás en el video programa puedes chequear inclusive la hora de Windows puedes verificar las opciones en el equipo no se ha tocado nada más allá que la actualización del firmware bien vamos a comenzar con un speed test a ver cuánto nos está entregando nuestro access point colocamos como les había comentado anteriormente mi access point es el 15.1 si y vamos a ver cuánto me va a estar entregando a mi equipo final mi equipo cliente nano station m5 loco no te olvides que esto es válido para cualquier equipo que sea WIKITY de la gama m y que las pruebas estas las estamos realizando sin consumo bien podemos verlo en tiempo real a lo que está sucediendo es algo que tienes que asimilar y entender porque hay muchos usuarios muchos consultantes en las redes wireless que creen que si WIKITY lanza una nueva versión de firmware obligadamente va a ser mejor y con qué nos estamos encontrando ahora mismo con un procesador exigido al 100% si pincho en system tarda un montón si llegase a reiniciar el equipo tardaría el doble que con la otra versión vemos un equipo más pesado más trancado y sobre todas las cosas vemos que tenemos menos capacidad de ancho de banda tenemos menos capacidad de recepción entonces si fuésemos un cliente tendríamos mucha menos recepción de ancho de banda con un firmware un poco más nuevo no es ni el más nuevo y el más viejo es el que está al medio es por ello que yo voy a estar agregando aquí las pruebas para que hagamos las comparativas 78 megabits por segundo y con la versión 5.5.8 teníamos 202 megabits por segundo increíble increíble porque no solamente se nos están riendo en la cara al hacernos actualizar los firmware de WIKITY no solamente nos están estafando a nivel técnico y a nivel comercial sino que se nos están burlando porque nos han hecho tener mucho menos mucho menos ancho de banda ¿sí? por tan solo actualizarnos a una aplicación que pensamos que era mejor tenemos ni siquiera la mitad menos de la mitad de ancho de banda ¿ok? bien 78 megabits por segundo vamos a pasar a la latencia y la vamos a estar comprobando de la misma forma que antes sin tráfico en el momento en el equipo igualito nos vamos a ir a tools vamos a pinchar en lo que viene a ser la aplicación ping no te olvides que para entender todo esto tienes que ser un miembro activo de nuestro canal no te pierdas las centenas de horas de contenido que hay gratuito en nuestro canal de youtube visitando torres en vivo instalando equipos en tiempo real imperdible el contenido en conectando culturas ok bien vamos a ver que pasa con el ping cuando hemos hecho esta actualización de firmware recordemos que aún no queda una actualización por probar la última que ha salido la última de la que todo el mundo habla y la última que ningún proveedor con dos dedos de frente instala vamos a hacer como hacemos siempre un conteo de paquetes de 10 hacia nuestro access point exactamente igual que como hicimos antes vamos a probar a ver que nos demuestra 2 milisegundos 2 milisegundos 2 1 1.3 3 1 2 2 2 ok vamos de vuelta hemos tenido un pico de 3 1 2 1 1 1 1 2 1 6 ok bien en este ámbito podemos ver que la latencia medianamente se mantiene habíamos visto antes que teníamos 1 2 1 2 1 2 y ahora de vez en cuando 4 milisegundos acabamos de ver en tiempo real 2 milisegundos 3 5 6 10 milisegundos 2 2 chequeemos si que no estamos teniendo tráfico estamos haciendo las pruebas exactamente igual que antes entonces nos encontramos con un ping en un momento de 10 milisegundos una latencia que no teníamos antes en otro momento un ping de 2 milisegundos 3 4 y de esta manera nos vamos dando cuenta que ya no tenemos un milisegundo tenemos 2 3 2 4 5 y nos damos cuenta que si promediamos tenemos un ping peor al que teníamos anteriormente por culpa de la versión de FreeWard 6.1 2 yo comprendo que hay muchos usuarios que utilizan la tecnología Air Max mezclada o combinada con la tecnología AC y no pueden usar todo su equipamiento en la 5.5.8 pero la 6.1.2 sigue dejándonos dudas sobre el tema de el rendimiento de nuestro enlace a nosotros no nos interesa que nuestro Wikity tenga un dispositivo que nos muestre el uso del CPU no nos interesa que tenga una forma más bonita nos interesa que nos permita dar un buen servicio y Wikity lo que está haciendo es darnos cosas bonitas opciones que son abstractas para empeorarnos el rendimiento y queda discreción tuya si es para comprar legítimamente mejores productos o obligarnos a cambiar de tecnología para mejorar el rendimiento en nuestra pequeña mediana o gran empresa entonces bien vamos a la latencia tenemos entre 1 y 5 milisegundos cosa que anteriormente era fija 1 milisegundo 2 milisegundos 1 milisegundo 2 ahora nos encontramos con un pin que tiene saltos tiene inestabilidad 5 aquí lo vemos tiene inestabilidad el firmware ok bien vamos a ver el tema de la señal en este firmware vamos a ver como se comportó la señal 43 y antes teníamos 43 y 44 la verdad que la señal por lo menos sigue siendo la misma la señal se mantiene exactamente igual tanto en su vertical y en su horizontal se mantiene idéntica así que vamos a colocar aquí en señal si vamos a colocar que se mantiene entre los 43 como vemos en el tiempo real también baja a 42 y a 44 realmente esto es lo mismo un decibel más un decibel menos la señal se está manteniendo exactamente igual pero bien vamos a colocar el 42 que es el que se ha visto ok bien vamos a estar chequeando el CSQ el CSQ que es lo que nos interesa como proveedores a nosotros la calidad del enlace anteriormente si pones en rever si rebobinas en el video programa como decíamos antes si vuelves el video programa verás que no bajamos nunca jamás bajo ningún tipo de de objeción del 99.1 ahora tenemos 98.4 98.7 98.9 tenemos un CSQ inestable está bien usted puede decir pero Lautaro es un es un por ciento pero yo te digo ¿por qué? ¿por qué un un por ciento? ¿por qué tienen que generar latencia lag? ¿por qué tiene que empeorar? 97.3 en este momento 97.1 en este momento checa el video la parte del video anterior vuelve el video y checa lo que pasó no nos volvíamos del 99.1 ahora tenemos 98 97 y qué hacemos con esto el firmware en todos los ámbitos nos está empeorando nuestra estación final de nuestro cliente es por ello que bajo las 6.1 punto 2 vamos a colocar que el CSQ está en 97 97.6 98 la verdad es que el CSQ es bajo antes era 99.1 fijo con anchos de banda con pruebas de pin fijo ahora ni siquiera haciendo pruebas varía es totalmente variable 97.3 podemos ver en estos momentos ok vamos a pasar a los valores de la tecnología Air Max realmente cuando Wikity comenzó a trabajar con tecnología Air Max fue un salto drástico para todo el mundo porque Air Max realmente mejoró cambió la modalidad de trabajo en el ámbito polaridades de antenas en el ámbito del alineamiento de las antenas Air Max fue revolucionario y muy muy bueno por eso vamos a ver cómo se comporta con algo nuevo que es este firmware que estamos probando podemos ver que el Air Max Quality ok Air Max Quality es del 89% del 89% por tan solo actualizar el firmware oscila 89% ahora se va a 92% podríamos darle la oportunidad de decirle que oscila entre 89% y 92% pero antes con el otro firmware teníamos 98% fijos estables con un equipo que no se calienta como se calienta este equipo si usted recurre al canal de Conectando Culturas y se pone a analizar los video programas que hemos visto como el firmware 6.3.4 o el firmware que teníamos por aquí 6.3.2 estará siendo testigo de como personalmente hemos medido con termómetros digitales las plataformas Rocket Nano Station 5 Lightbeam etc y hemos estado detectando temperaturas mucho más altas al actualizar los firmware y esto es como un vehículo si a nuestro auto lo manejamos en caliente nuestro auto durará menos tiempo si nuestra antena funciona las 24 horas más caliente nuestra antena durará menos esta es la programación obsoleta de Wikity no sé yo te doy mi opinión a mí me parece a mí me parece que Wikity intenta monopolizar la marca para que el usuario tenga que seguir actualizando sus equipos me da mucha bronca porque conozco a muchos pequeños proveedores que están comenzando desde abajo con poco nivel adquisitivo económico comprando sus antenitas comprando sus cables comprando sus tramos de torre y Wikity le promete mejoras y la verdad es que cuando las mejoras son de la mano de la actualización de firmware lo que hacen es lo que vemos en esta comparación empeorar absolutamente todo vamos a poner el Air Max Capacity que nuevamente es inferior al que teníamos anteriormente es de 91% en la versión actual bajó a 88% en estos momentos lo podemos ver en tiempo real vamos a ser buenos y piadosos con esta versión y vamos a dejar el 91% que vimos recién que osciló hasta 89% ¿si? cuando antes teníamos un 95% fijo o sea que lo único que se mantuvo medianamente igual nuestro enlace luego de la actualización a esta versión media la 6.1.2 que ahora vamos a actualizar a la nueva la última la que salió hace una semana o 10 días realmente la señal es lo único que quedó más o menos igual todo lo demás un real desastre un real engaño y una real estafa es por ello que ahora vamos a hacer la actualización en tiempo real para continuar con la última versión que es la 6.3.5 y vamos a ver con qué nos sorprende cuando trabajemos con nuestra nano station M5 loco si puede generar problemas de esta magnitud en una nano station te puedes imaginar lo que puedes ejercer en una troncal si ya mismo tienes equipos wikity en troncales grandes y estas troncales grandes están con firmware nuevos bájalos a firmware más viejo y luego me cuentas si estás traficando 150 megabits por segundo en una troncal grande y bajas el firmware al 558 o al menos al 6.1.2 que es algo medio me cuentas como te fue te aseguro el rendimiento doble o triple de tu enlace bien vamos a hacer la actualización en tiempo real de la 6.1.2 XM a la versión última de wikity la versión que todo el mundo adora y quiere de la mano de los ingenieros de wikity networks para ello voy a ver si lo tengo en sistema ok luego lo activo luego lo activo voy a ver si lo tengo en sistema al al firmware X M no no tengo la tengo la versión 6.3.4 pero no la 6.3.5 que muy gracioso lo que pasó en esta versión bueno terrible lo que pasó en esa versión en tan solo menos de una semana se hizo de la 6.3.4 a la 6.3.5 una actualización de firmware si querés saber por qué se hizo esta actualización en tan poco tiempo no te dejes guiar por lo que te dijo wikity guiate por lo que yo te voy a explicar en este video programa en este video programa no te dejes engañar mejora tu equipamiento mejora tu empresa utilizando frameworks de wikity recomendados y no de la mano de los ingenieros de wikity bien sin irme a otro tema vamos a bajar la versión 6.3.5 que tiene apenas 15 días es realmente nueva vamos a aceptar a todo lo que informa sobre lo que supuestamente va a mejorar al equipo también cabe destacar cabe destacar que hay cosas que son mejoras de sistema por ejemplo que se pueden escribir más caracteres en los campos de contraseña al actualizar y la compatibilidad entre M y AC hay cosas que son obvias pero hay otras que no entonces mucho cuidado a la hora de elegir un firmware ok se descargó la versión vamos a cargarla xm 6.3.5 y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos increíble lo que hace wikity lo que está haciendo wikity en todos sus dispositivos iMac ya sé al menos para proveedores de internet ok nos vamos a actualizar a la 6.3.5 update y te veo ok ya se realizó la actualización correspondiente con el firmware 6.3.5 la última versión de firmware sacada por wikity networks así que vamos a ver con qué nos encontramos en base a las comparaciones qué venimos haciendo en tiempo real como siempre en conectando culturas ok vaya sorpresa con la que nos encontramos ahora vamos a ir analizando de a poco qué ha sucedido tenemos la versión 6.3.5 la última versión sacada por wikity y vamos a ver qué está pasando en nuestro equipo primeramente es excesivo el uso de memoria 69% de uso de memoria me juego un ojo de la cara que el equipo en su interior está re caliente re físicamente caliente ok bien más allá de esta memoria congelada en 69 nos encontramos con valores deplorables y vamos a ver acá el tema del consumo el equipo no está consumiendo el equipo no está trabajando estamos haciendo pruebas en un equipo que está quieto bien memoria ya de entrada wikity networks la memoria congelada en 69 tenemos disponibles si lo vamos a hacer rápido a lo bruto 100 menos 69 tenemos disponible el 31% de nuestra memoria tenemos disponible el 31% de nuestra memoria no te olvides de eso hablando de memoria no te olvides de eso es realmente algo que da mucha bronca bien vamos a pasar a lo que es el análisis de esta versión en tiempo real con esto que quedó congelado la memoria quedó congelada el 69% así que yo creo que el firmware 6.3.5 no es para nada mejor bien vamos a empezar como hicimos anteriormente con las otras y te dejo que chequees rápidamente con 5.5.8 202 megabits por segundo luego con las 6.1.2 una medianamente moderna 78 etc etc puedes ir checando puedes pausar el video programa y ver las diferencias que aún vamos a seguir notando las vamos a seguir notando vamos a comenzar con un speed test con esta última versión de firmware wikity ok para ello nos vamos a ir a tools speed test como venimos haciendo siempre vamos a colocar la 15.1 que como te expliqué anteriormente está siendo mi panel mi salida con la que estoy conectada con esta estación nano station ok vamos a ingresar las credenciales y vamos a ver cuánto ancho de banda recibimos con la versión 6.3.5 bien la memoria se disparó 70% el procesador se disparó 100% digamos que el equipo estando haciendo ancho de banda constante consumo y tráfico constantemente está 70% su memoria y 100% como lo vemos acá clarito un error de programación de wikity para mí 100% el equipo en este momento el equipo no podría hacer absolutamente más nada que medir velocidad bien y tenemos un tráfico máximo de 75 megabits por segundo vamos a compararlo que no me acuerdo cuánto era con el otro 78 77 tenemos 4 megas 3 megas menos 3 megas menos en lo que es el speed test 75 megabits por segundo y además de esto tenemos una memoria en uso constantemente quiero hacer hincapié en esto porque son errores típicos de programación de una arquitectura de software para una plataforma que ya rige de hace décadas es increíble que nos estén haciendo esto los ingenieros de wikity vamos a continuar porque por lo que se ve no es todo vamos a ver qué está sucediendo con la latencia esperemos tener algo mejor de latencia que en algo mejore esta versión para ello vamos a ir a tools speed test como venir perdón tools ping y vamos a realizar lo que venimos haciendo constantemente vamos a contar 10 paquetes y vamos a tirar ping hacia nuestra puerta de enlace o nuestro panel vamos a contar 15 y tenemos 3 2 3 2 5 2 se puede decir que se comporta más o menos igual que la versión media se comporta más o menos igual que la versión media si señor tenemos un 2 5 4 5 se acuerdan que anteriormente cuando habíamos estado cuando estuvimos con las pruebas de la versión 5 5 5 8 que aquí la tenemos bien presente no superamos el 1 barra 2 milisegundos jamás tuvimos más de 2 milisegundos después en la 6.1 punto 2 hace instantes tenemos de 1 a 5 milisegundos y por lo que se puede ver aquí también seguimos teniendo una latencia alta me parece que la misma latencia que se mantiene en la versión 6 punto 1 punto 2 para eso 1 barra 5 milisegundos la señal viene a ser más o menos siempre la misma ya que cuando uno hace actualizaciones de firmware la señal es muy análoga un firmware es complicado que dañe la señal al menos en los equipos airmax porque para señal y equipos de wikity no te puedes perder el video en el cual analizamos el daño drástico que le hace a la señal el firmware 8.7.4 video que no te puedes perder si quieres ver el fake la mala información la mentira real de wikity en plano corto no te puedes perder este video programa del 8.7.4 ok continuando la señal está más o menos siempre igual en todas las versiones vamos a poner 43 dbm si el ccq el ccq 95 marco recién 95 de ccq la versión más nueva de firmware de wikity nos está dando la peor ccq en el ámbito de la estabilidad de nuestro enlace 97.5 97 96.3 95.2 vas a ir bajando es increíble 95.2 llegó a tocar de ccq creo que es el peor ccq sí porque anteriormente tuvimos 97.6 y ahora tenemos 95.2 de ccq un desastre un problema 90 92 no me lo puedo creer 92.4 93 es un desastre lo que hace un wikity al actualizar los firmware tenemos 90 de ccq y tenemos 70% la memoria de nuestro equipo en este momento está congelada tiene anulada 70% de sus celdas y nos está dejando utilizar el 30% de su memoria lo estamos viendo en tiempo real sobre el main de wikity es algo increíble 91 de ccq 93 no increíble sin palabras bien vamos a seguir vamos a finalizar con el con el video programa porque la versión más nueva de wikity es la peor y la versión más vieja es la mejor ccq de 95 90 acá la verdad que no sé qué poner 90 también tocó un desastre este bien y bueno vamos a ver también el tema del airmax airmax quality tenemos a ver vamos a comparar airmax quality 82% el más bajo hasta ahora nunca tenemos tan poco airmax quality y airmax capacity tenemos 73% sin palabras sin palabras yo como estoy haciendo este ejemplo opino al mismo tiempo y me parece que es algo descarado lo que están haciendo los ingenieros de wikity con nuestros equipos si a todo este chequeo comenzarás de cero y harías este chequeo la 558 la 6.1.2 y la 6.3.5 para cualquier equipo rocket light beam power beam nano beam etc te va a estar haciendo el mismo tipo de empeoro de calidad así que la verdad es que lo dejo a tu criterio acá te dejé todas las pruebas realizadas en tiempo real sobre lo que hemos venido haciendo en nuestro equipo laboratorio nano station m5 loco y te dejo que saques tus propias conclusiones muchas gracias por ver el video programa y bueno esperemos que wikity se ponga las pilas y podamos comenzar a confiar en sus nuevos viewers porque lo que yo aquí les dejo es realmente increíble así que bien me despido de este video programa dejándoles las capacidades de señal de wikity y lo que hemos estado chequeando anteriormente en base a las capacidades técnicas de los distintos frameworks sobre el mismo equipo les mando un abrazo muy grande desde argentina y estamos en contacto y Gracias por ver el video.